Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy Marcela Reyes de hispana realizada.com. ¿Cómo les va esta semana? Espero que les esté yendo muy bien y que estén siendo bien productivas. La hispana que nos inspira esta semana es Maritere Bellas, quien es una autora premiada, bloguera y experta en temas de la crianza de los hijos bilingües y huipí culturales. Ha sido la voz de los padres inmigrantes latinos por más de 15 años, mucho antes de que hubiera información y recursos para ellos por medio de la internet. Esta puertorriqueña habitante de la ciudad de Los Ángeles en el estado de California emigró hace más de 30 años a los Estados Unidos. Y cuando nacieron sus dos hijos, enfrentó el gran reto de criarlos con dos idiomas, dos culturas y dos formas de preparar las comidas. Es más, en realidad solo fueron tres formas, ya que su esposo es griego. Como escritora, ha publicado dos libros sobre crianza bicultural y cientos de artículos en medios impresos en español. También ha sido nombrada como mujer influyente en el 2018 por la revista Hispanic Style, así como otros galardones a lo largo de su carrera como articulista. Maritere nos cuenta su historia y sobre cómo ha impactado su servicio en la comunidad hispana en los Estados Unidos. Maritere, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Me encantaba de estar con ustedes. Gracias por preguntarme y pedírmelo. Maritere, cuéntanos, ¿por qué decidiste venirte a los Estados Unidos? Yo vine a Estados Unidos a estudiar acá en California. Vine a hacer una maestría en comunicaciones y realmente no esperaba quedarme para nada. Yo solamente vine a estudiar y de ahí me iba a regresar a mi lindo Puerto Rico. Pero, pues, acá conocí al amor de mi vida. Pues, uno termina donde te lleva el amor, ¿no? Terminé casándome en Puerto Rico y nos regresamos a hacer de California nuestra vida. Mi esposo es griego americano. Él creció en Ohio. Y una vez descubrió acá el clima de California y la playa, ya no quiso irse para ningún lado. ¿Qué tan fuerte es para una hispana adaptarse a la cultura americana? Cuando yo empecé a escribir libros para padres, que después hablamos de eso en un ratito, era realmente para padres inmigrantes que estaban criando niños acá en Estados Unidos. Y hubo varias personas al principio que me preguntaban o me decían, no, pero tú no eres inmigrante, tú eres americana. Y realmente yo pasé por las mismas experiencias que pasa cualquier persona que se muda de un país a otro. O sea, el sacrificio, el dejar todo atrás y volver a empezar de vuelta, el sentirse aislado, el tener resentimiento. Porque, y no, a pesar de que estás con la persona que tú quieres y quieres hacer una vida con ella, de todas maneras, al principio uno resiente que tú fuiste la que te mudaste, tú lo dejaste todo por esa persona. Fue mi elección, así que no culpo a nadie y muchas veces eso es lo que decidimos. Pero, de todas maneras, yo pasé por las mismas experiencias que un inmigrante. Entonces, cuando me hacen esa pregunta, me pongo un poco, me siento un poco como que me estoy defendiendo y eso no me gusta porque pienso que todas las personas que se mudan, sea de Puerto Rico a España o Alemania o Estados Unidos o donde sea, estamos pasando por las mismas experiencias. ¿Qué te llevó a ayudar a los padres hispanos a educar a sus hijos en una cultura diferente a la de su país natal? Como te dije, mi esposo es griego-americano. Él creció en una comunidad donde la cultura griega era bien importante para él. Como puertorriqueña, pues yo quería que esa cultura fuera muy importante para la vida de mis hijos. Entonces, mis hijos se crearon con tres culturas y dos idiomas. Yo me di cuenta, realmente desde que fui a la escuela en Puerto Rico, que tuve que hablar inglés porque muchas de las monjas donde yo estaba en la escuela católica y las monjas no sabían español. Entonces, nosotros los estudiantes nos adaptábamos porque queríamos aprender inglés también. Así que, de ahí, yo me fui a Europa a estudiar mis primeros dos años de universidad. Y alrededor mío había niños que hablaban cinco y seis idiomas así, sin pestañear. Y yo creo que en ese momento, a los 17, 18 años, yo me di cuenta del valor de uno poderse comunicar en muchos idiomas. Y ya después, cuando me vine a vivir a Estados Unidos, para mí era importante que mis hijos aprendieran a hablar el español. En aquel momento, cuando yo me convertí en mamá, hace 25 años, no había muchos recursos para los padres inmigrantes que estaban criando niños aquí en Estados Unidos en cuanto al idioma o en cuanto a las culturas. Entonces, mi esposo me alentó y me dijo, mira, si tú estás teniendo problemas encontrando el balance entre todas las culturas, ¿cómo mantenerte firme y consistente con el idioma? Estoy segura que hay otros papás que están pasando por lo mismo. Y así fue cuando empecé a escribir para el periódico La Opinión, esa columna que salía todas las semanas por 12 años. Y hablaban mucho sobre la crianza de niños bilingües y biculturales. De cualquier cosa de desarrollo de los niños, pero siempre le añadía eso de la cultura y del idioma. ¿Es posible ser 100% bicultural y bilingüe? No hay que darle importancia, más importancia a una cultura que a la otra. Lo ideal es que encontremos ese balance y que le demos importancia a ambas, porque tenemos que entender y apreciar que nuestros niños están creciendo con la cultura americana. Entonces, ¿por qué no vamos a querer envolverla en nuestra vida diaria? ¿O por qué vamos a estar hablando, ¡ay, que sí, aquí las cosas son aquí y allá! Eso no es bueno para los niños. Lo que es bueno es que nosotros como papás les demos el buen ejemplo de aceptar que, mira, vivimos en este país, con esta cultura, pues mira, vamos a aprender de las dos. Porque cuando salgas por la puerta a los 18 años, vas a ser una mejor persona porque has crecido con estas culturas. Como puertorriqueña, ¿qué le aportas tú a la sociedad americana y qué te aporta la sociedad americana a ti? La realidad es que nosotros los puertorriqueños, donde quiera que vamos, nos da orgullo decir que somos puertorriqueños. Y principalmente, la mayoría de las veces yo creo que somos puertorriqueños antes que americanos, que pues me imagino que debe ser así, ¿no? Así que donde quiera, desde que vivo aquí, donde quiera que voy, siempre hablo de mi cultura. Al principio, cuando estaba en universidad, estaba rodeada de niños americanos que muy pocos sabían lo que era Puerto Rico y dónde estaba Puerto Rico y todo eso. Así que a mí me gustaba poder enseñar y hablarles de mi pueblo. Y de mi cultura. Y pienso que, al pasar el tiempo, es lo que he tratado de hacer, no tan solo en mi casa, pero en cualquier lugar donde he vivido. Cuando mis niños empezaron en la escuela, nosotros estamos en una área donde había muy pocos hispanos. Ahora hay muchos más. Entendía que era mi responsabilidad enseñar y hablar sobre mi cultura. Y como los nenes estaban creciendo, con esas dos culturas, pues era importante para mí que sus amiguitos entendieran que me venían a la casa y yo estaba haciendo comida puertorriqueña y ellos todos querían, ay, querían probar y por qué se llama tostones y cómo se hacen. Es un give and take, como se dice en inglés. Tú estás orgulloso de tu cultura, tú la hablas y ellos te cuentan de la de ellos y así todos aprendemos y nos apoyamos mutuamente, que es lo que debe ser. ¿Qué consejos le das a las hispanas inmigrantes que vienen en búsqueda de su sueño americano? Que no se den por vencidas y que siempre busquen la oportunidad, oportunidades que las hay ahora muchísimas, de conocer otras hispanas que las pueden elevar y mutuamente se pueden ayudar unas a las otras. Yo recuerdo que cuando yo era, cuando yo empecé a trabajar, hace más de treinta y pico años atrás, ese apoyo yo no lo veía. Yo no sé si a ti te pasó igual, pero, y me tomó como unos dos o tres años en lo que me sentí que no tenía que estar defendiendo que yo no había venido de México, que no había venido de, que no era México-americana, que apreciaba muchísimo esa cultura y hasta el día de hoy tengo muy buenas amigas que son México-americanas o mexicanas, pero en aquel tiempo yo me sentía que me tenía que defender de dónde venía y eso me dolía en el alma porque yo decía, pero espérate, para mí todo el mundo es diferente y no sé cuánto conoces tú de Puerto Rico, pero en Puerto Rico somos de todos colores, así que para mí todo el mundo es igual, yo no veía la diferencia, entonces como que me dolía que me vieran diferente a mí y eso me tomó un poco en lo que me acostumbré y me di cuenta de que sí había gente que me iba a apreciar por lo que era y cómo era y ahora, fast forward, como dicen, treinta y pico años después, me encanta que hay muchas comunidades gracias a las redes sociales, muchas comunidades de mujeres latinas que se apoyan tanto y que me han dado mucho apoyo a mí, especialmente desde el 2014 que yo empecé, mis libros empezaron a salir al mercado, me siento súper, me encanta que haya estas comunidades que se apoyan mutuamente, las mujeres, especialmente la mujer latina. ¿Cuál es el error más frecuente que ves en las madres hispanas cuando tratan de criar a sus hijos bilingües y biculturales? Se dan por vencidas, sinceramente no les culpo porque es un trabajo bastante, tienes que tener mucha consistencia y mucha firmeza. De hecho, recientemente estoy haciendo unos videitos que salen todas las semanas dando consejitos a las mamás sobre cómo mantener el idioma español en casa y es un trabajo fuerte, pero hoy día hay tantas estadísticas que nos demuestran los beneficios y las ventajas que valen la pena y si por lo menos por los primeros ocho años de la vida del niño nos mantenemos firmes y consistentes, el niño va a ser completamente bilingüe. Y te lo digo porque en mi caso mi esposo no habla español, entonces es mucho más difícil cuando tu pareja no está y no te puede dar el apoyo ese porque no entiende lo que está, entonces uno tiende a hablar inglés y el niño entonces se da cuenta de que tú también hablas inglés y se convierte en algo mucho más difícil, pero lo importante es no estresarse porque si uno se estresa entonces el niño va a sentir ese estrés, sino que hay que hacerlo y mientras más temprano mejor y así se convierte en una rutina para el niño. Es algo de la vida diaria como lavarse los dientes tres veces al día, pues mira, lunes, miércoles y viernes estamos hablando todo en español y vamos a leer en español y nos vamos a juntar con amiguitos que hablan español y no son cosas que se pueden hacer que pueden llevar la situación, puede ser la situación más llevadera. ¿Sientes que alcanzaste tu realización viviendo en los Estados Unidos? Todavía la estoy alcanzando yo creo. Sí, uno pasa por diferentes etapas donde piensa que hubiese querido hacer esto antes o a veces pienso que mis libros hubiesen salido diez años antes pero todo pasa cuando tiene que pasar. Yo recuerdo una amiga linda, una amiga argentina que siempre me decía no te preocupes el libro ese va a salir en algún momento tú sabes que lo vas a sacar y así fue. Hay tantas cosas que todavía quiero hacer y espero hacerlas y yo creo que uno, como se llama, evoluciona todo el tiempo dependiendo en la década donde estás viviendo y ahora yo estoy en la década de mis sesenta así es que tengo muchas cosas que quiero hacer todavía. ¿Qué valores defiendes a capa y espada de tu bella Puerto Rico? Sí, el valor de la familia y del trabajo. Mira, la gente de mi isla son fuertes y tienen un corazón enorme. En medio de una tragedia se unen todos para empezar de nuevo como lo han comprobado después del Curacán María. Eso para mí la lealtad de los puertorriqueños que vivimos en la diáspora hacia nuestro pueblo es infinita. Así que esas son donde quiera que yo voy y sabes que lo más bonito que he vivido de las tragedias siempre pasa algo lindo, ¿no? El pueblo de los Estados Unidos o los ciudadanos de los Estados Unidos han visto cómo los puertorriqueños se unieron y cómo bregaron, manejaron con esta situación después de María y para mí eso ha valido mucho porque es como que de pronto se ha sentido un respeto por el pueblo puertorriqueño que yo no lo veía antes y mira, eso se me ocurrió ahora mismo que me acabas de preguntar pero realmente lo he visto que es que otras culturas que viven aquí en Estados Unidos porque tú sabes que hay culturas desde todos lados sobre todo aquí en California yo he sentido como que ese respeto que sienten hacia los puertorriqueños después de lo que pasó con María ¿Tú crees que es más fácil para los niños y padres de ahora adaptarse a una nueva cultura o era como era más difícil para nosotros? ¿Sí? ¿Pero tú crees que es más fácil ahora o no? Sí, yo creo que es más fácil ahora porque yo pienso que son tantas las culturas que viven en una misma área que todo el mundo trata de apoyarse mutuamente yo lo veo aquí en el área de California donde yo vivo hay muchas más familias latinas familias hispanas que están en escuelas donde hay muchas familias americanas o que hablan solamente inglés o también hay familias japonesas o asiáticas de India y todo el mundo como que se apoya mutuamente porque entiende lo que es tratar de defender y de vivir con su cultura y mantener su cultura nativa en la casa ¿Cómo se siente tener el reconocimiento de la comunidad por la labor que desempeñas? Pues mira es o sea no se puede explicar yo estoy segura que tú sientes igual sobre todo cuando vas a hablar con grupos cuando he hablado con grupos de padres y he tenido la oportunidad de hablar con ellos en español de mis libros de cómo mantener el idioma y la cultura y ver que el interés que ellos tienen y el respeto que te tienen porque hayas dedicado el tiempo a escribir estos libros o a ir a visitarlos y hablarles sobre la cultura y los idiomas y eso para mí vale muchísimo es mucho mejor que cualquier premio que me puedan dar esa conexión que me ata a esos papás inmigrantes que están aquí y que han pasado o que están pasando o que van a pasar por lo mismo que yo pasé tu último libro me encantó el título a propósito arroz con pollo y apple pie ¿con cuál sabor te quedas? con el arroz con pollo por supuesto que sí el arroz con pollo mira ese libro se llamaba originalmente ni de aquí ni de allá cuando ya estaba el manuscrito finalizado y ya iba a ir a publicarse yo estoy hablando con mi hijo que hoy tiene 29 años y le estaba y le decía es que nene ese título como que me gusta y no me gusta como que debe ser algo más catchy y como se dice acá que pegue más y empezamos a hablar sobre juntar y él me dice pero mami ¿por qué no usas la comida? y no el arroz con pollo es algo universal que todo el mundo sabe que es muy hispano muy latino en cada cultura yo creo que tienen arroz con pollo la cultura hispana y el apple pie es muy americano y así fue como nació el título del libro si te tocara volver a emigrar ¿escogerías a los Estados Unidos de nuevo? esa es una pregunta difícil de contestar porque tengo dos hijos americanos que nacieron acá si volviera de vuelta pues yo creo que viviría aquí no sé la verdad no lo que sí te puedo decir es yo pienso que a lo mejor te está pasando igual a ti mientras uno es más mayor más me gustaría haberme quedado en la isla haber compartido con mis hermanos más a pesar de que yo iba todos los años a propósito y cuando los niños eran pequeños yo me iba el verano completo por dos meses ahí me quedaba en casa de mi mamá que los primitos crecieron juntos y todo son tantas las cosas que uno pierde cuando estás lejos y no por ejemplo para darte una así un ejemplo mi hermana acaba de ser abuela y a mí me hubiese encantado estar ahí con ella cuando eso pasó o sea que son cosas que tú sabes uy no sé por qué me puse así emocional pero como que mientras más mayor uno es más extraña y está mi mamá allá y mi papá murió en noviembre y este como no sé a veces pienso que pues la vida te pone donde tú se supone que tú estés pero me hace mucha falta yo creo que mientras uno más grande más falta le hace de dónde vino la familia y algún día volverá y me pienso a pensar en la canción esta del viejo San Juan y yo dije ay a veces la gente no vuelve pero es la necesidad de dejar la familia para conocerte un poco mejor respóndenos en breve la rectitud americana o la espontaneidad hispana o la espontaneidad por supuesto en casa se habla inglés o se habla español o se hablan los dos en casa se hablaron los dos pero te confieso que fue más el inglés porque siempre quise envolver a mi esposo me daba pena dejarlo que no entendiera pero si lo volvieras a poder hacer de vuelta nunca les hubiese hablado a mis hijos en inglés para que fueran completamente bilingües yo creo que por eso ese es mi afán de que las mamás jóvenes se queden con el español porque yo tendía a hablar inglés y los niños los niños son muy muy astutos y ellos se dan cuenta muy rápido como la mami habla inglés pues espérate yo voy a hablar inglés también me hubiera encantado conocerte hace 20 años para no cometer los errores que yo cometí bueno y hablando del español ¿qué haces para que no se pierda? mira nosotros tenemos desde desde antes de tener bebé tenemos grupos un grupo de amigos que son argentinos peruanos mexicanos y puertorriqueños y nos juntamos muy a menudo así que los niños han crecido con esa todas esas culturas y aprendieron desde que son bien chiquitas porque era la celebración bueno ya tú sabes que nosotros hacemos una fiesta sin tener excusas hacemos un asado argentino o lo que sea pero de todas maneras también se celebraban los cumpleaños y los bautizos y los aniversarios y ellos crecieron con todas esas culturas y hablábamos español todo el tiempo cuando nos juntábamos con ese grupo a pesar de que siempre hacíamos inglés también porque mi esposo era el único en el grupo que no hablaba español pero de una manera linda y todavía lo es porque todavía nos juntamos con ese mismo grupo ¿cuál es tu mantra? no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy sí, yo he tratado de vivir por eso mi papá influyó en mi vida mucho y él era bien trabajador y siempre decían no dejen para mañana lo que pueden hoy lo van a hacer entonces eso es importante para mí hacer lo que puedo me hago las listitas hoy me toca hacer esto y esto y aquello y trato de dejarme llevar por esa lista estoy segura que a ti te pasa igual pero no me estreso mira, si no se pudo hacer si tengo cinco cosas en la lista y una de ellas no se hizo pues la dejo para mañana obviamente pero trato de vivir por esa mantra y otra muy importante let go and let God y esa es súper importante para mí yo soy muy espiritual y a veces que y no miro para arriba y digo ay, por favor otra vez tengo que seguir esperando por ese publisher que me quiero que me publique el próximo libro no, yo tengo una fe muy grande y yo creo que eso es lo que me guía todos los días es, you know como que te centra ¿no? te hace sentir que todo llega a su tiempo todo en el tiempo de algo más que te gustaría agregar Maritere gracias mil por esta oportunidad la verdad que me encanta saber que ustedes me encontraron en las redes porque uno nunca sabe lo mucho que trabaja para que otras personas te encuentren y tú encontrar otras personas porque me encanta la idea de que ahora estamos conectadas y en lo que yo te puedo ayudar a ti y promover creo que estás haciendo una linda labor y ya hubiese querido conocerte hace más de 20 años atrás y yo a ti y yo a ti ¿dónde estaba? bueno, no había redes sociales en aquel entonces así que no, no había no había solo espero que mis hijos hayan aprendido de mis errores eso es todo lo que yo espero ellos hablan un poco de español no, digo mi hija habla más que mi hijo y mi hijo yo lo mandé a Colombia por vacaciones y se quedó cinco meses él aprendió más durante ese tiempo que lo que aprendieron conmigo pero lo que dijiste do not give up yo me di por vencida era una frustración ese consejo tuyo yo también y la escuela más cerca en aquel tiempo estaba como a 45 minutos y yo no sé cómo conoces tú a Los Ángeles pero las distancias son te dicen 45 minutos pero el tráfico es y mi marido decía te vas a pasar todo un día en un carro si quieres que hay que llevar los nenes allá y me pasó igual mi hijo es el mayor y él la conversación de él es mejor que la de la niña la niña tuvo más de tres años de gramática y después lo cogió en la escuela superior y la pude convencer y ella misma desde un principio ella hizo sabes que los chicos en Estados Unidos van a otro país a hacer estudios así que ella se fue a Madrid y ahí tuvo cinco meses no sabes ir a buscarla y hablar con ella tener conversaciones en español con ella fue para mí yo casi lloraba porque o sea me encantaba que ella pueda defenderse y los dos no pueden hablar siempre lo hablaron con sus abuelos pero cuando íbamos allá pasaba al revés los niños de mi hermana y de mi hermano querían aprender inglés entonces entonces era la mitad en español y la mitad en inglés y tú sabes un revolu de eso pero bueno Maritere ¿algo más que te gustaría agregar? No gracias mil te lo agradezco mucho y ya estamos en comunicación me encantaría que colaborábamos o sea habláramos después a ver cómo podemos colaborar y este y mantenernos en contacto perfecto muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y te felicito por esa labor que estás haciendo de mantener nuestra cultura nuestro idioma todas nuestras raíces para que no la perdamos en este país gracias por eso gracias a ti gracias a ti por todo lo que haces también fue un placer tener a Maritere como nuestra invitada que inspira de esta semana las invito a que se suscriban aquí abajo no olviden suscribirse para que no se pierdan ni un solo episodio de Hispanas que están marcando la diferencia en los Estados Unidos gracias por escuchar y hasta la próxima chau